Que bueno mi gente, soy su compa el Rey de Sinaloa Acompañado de la mejor banda guagaqueña La más muertera, la más carnavalera La más calendera La banda Carnaval del México Estamos listos y preparados sin tanto virus Para estar en los mejores eventos para todos ustedes Para acompañarnos con la mejor música del momento Ahí les va esta canción que se llama La Lanza del Coyote Échale siempre La Lanza del Coyote 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!